Amigos de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? ¿Vieron el fútbol entre semana? Específicamente la Copa del Rey Y más específico aún el partido de ida de semifinales entre el Atleti y el Barcelona Si no lo vieron, se perdieron de un golazo del mejor 9 del mundo mundial, Luisito Suárez Para mí, actualmente es el mejor 9 del mundo ¿Para ustedes quién es? Coméntenme acá abajo en la descripción para ustedes quién es actualmente el delantero más letal Dicho lo anterior, ahora sí los invito a que disfruten de este golazo al minuto 6 en el Vicente Calderón ¡Gracias! ¡Gracias! Como que parece que se queda sin piernas el buen Luisito Suárez pero siempre define, ¿a poco no? ¿Qué tal les pareció este gol espejo? Recuerden que acá abajo en los comentarios me pueden recomendar otros golazos Ya sea de la flamante Copa MX, de la Liga M Extranjera, la Premier League, la Liga, etc. Mándenme un videíto, coméntenme qué otro gol estaría chulo para replicar Yo me despido amigos, espero les haya gustado este intento de gol al estilo Lucho Suárez Si sí, regálenme un like y porfa, porfa, denle click a la campanita que aparece aquí en YouTube Para que les llegue notificación cada vez que su servidor suba video No dejen de suscribirse y nos vemos en el siguiente video de Clínica de Fútbol Bye, bye